Hola, ¿qué tal? ¿Puedo entrevistar? ¿Santa? ¿Vos eres santa? ¿Usted es santa? Sí. Mucho gusto, santa. ¿Puedo entrevistarlo a usted? ¿Entrevista? ¿Dónde hay que ir? Es para un canal de YouTube, se llama Benny Siniesta, un video ordinario. Es un video ordinario de la vida. ¡Guau! Próximamente yo te voy a mostrar lo normal, lo clásico, lo de todos los días, así como recibir un tiro en una pierna. Próximamente yo te voy a mostrar un video ordinario. Bueno, yo quiero explicar ahora de lo que se trata un video ordinario, porque mucha gente me ha preguntado ¿Por qué estás haciendo estos videos? ¿Por qué estás haciendo estos cortodocumentales, docu-reportajes o como lo quieras llamar? Para los que no lo saben, yo soy periodista de la República Bolivariana de Venezuela y los periodistas tenemos una responsabilidad social. La responsabilidad social es importante, ¿por qué? Porque yo creo que con esto podemos hacer algo, podemos mostrarle a la sociedad en general, las personas que simplemente tengan acceso a internet y que no tengan la posibilidad de contrastar su realidad con la realidad de otros lugares que son muy diferentes. Ellos pueden ver y pueden darse cuenta de cómo es una vida ordinaria o lo que es la vida cotidiana de una persona en una sociedad diferente y que es una realidad impactante. Y las personas van a sacar sus propias conclusiones acerca de esto. Y al mismo tiempo, documentar de alguna forma mi vida o mi experiencia como emigrante. Poco a poco ya me he podido comprar mis herramientas y bueno, ya creo que estoy preparado para empezar a hacer esto que me gusta mucho y que espero que a ustedes también les guste, que ya he recibido bastantes comentarios de gente que, bueno, les gusta lo que estamos haciendo. Miren este nacimiento, ¿no? Esto sí es un nacimiento. Miren acá los pescados, el pollo aquí. Esa señora vende unos botones. Señora que vende botones. Ay, aquella que vende pericos. Perico en bolsa, naranja. Y fíjense que aquí como que el pesebre del niño Jesús como que no es lo principal, sino que está toda la comunidad. Y allá está el pesebre tranquilo. Este es un camello que va a ser violado por esta serpiente. Y los reyes magos allá preparándose para la pachanga. Bueno, esta es la Jinja. Entonces la señora no nos explicó muy bien, ¿verdad? Porque era un poco tímida. Pero está hecha de como una cereza que hay acá en óvido. Y es una fruta, sí, es un licor de frutas fermentadas. Y la sirven en una tacita de chocolate. Que aquí le llaman copol, la tacita. Entonces, esta es de chocolate blanco. Es como un tachipirín de cereza con chocolate. que tiene unos regalos, mi amor. Mm- niin- m- malabarita que es más malo que el coño, vente conmigo, mami ¿Puedo entrevistar? ¿Santa? ¿Vos eres santa? ¿Usted es santa? Sí. Mucho gusto santa. ¿Puedo entrevistarlo a usted? ¿Dónde es que? Es para un canal de youtube, se llama Benny Siniesta, un vídeo ordinario Es un vídeo ordinario de la vida. ¿Cuánto tiempo usted viaja de país en país? Es muy rápido, es a velocidad de la luz. ¿Los renos van? Sí, van rápido. ¿Cuál es el reno más rápido que tiene? El reno más rápido es una pequeña con 5 años. ¿Cómo se llama? Se llama Gertrudis. Gertrudis, ok. ¿Y cuántos niños alrededor son buenos y cuántos son malos? ¿Cuál es el porcentaje? 2.000 millones buenos y 5 millones malos. Ok, son más malos que buenos. ¿Un mensaje para los niños? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Usted es un porcentaje? ¡Felicidades! ¡Muchas gracias santa! ¡Gracias santa! ¡Brigado! Gracias. 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 Mierda, semillas de marihuana. Un preservativo de pies. Mira mamá huevo, no me llevas nada de serro. Puro sexo y droga se regala aquí. Puro sexo y droga, que bola. Tengo que comer muy bien. Pero yo no creo que lo vaya a usar, hermano. Yo no creo que lo vaya a usar, marico. Si lo voy a guardar de recuerdos porque me conozco, marico. Seguro me tomo un envase y no lo... Marico, huele burde de bien. Me siento muy marihuanero. Voy yo, voy yo. No lo sé, ¿por qué querías hacerlo? No lo sé. 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 La verdad es que este regalo es una persona que no está aquí. No lo sé. Y el para mí no, a mí tampoco es este. No lo sé. No lo sé. Consolador retráctil Lencería Para que no pase más frío Mira se va al baño Hugo Solador Lencería Aquí estamos con el compañero William, él es de Italia, nos está comentando unas cosas bastante curiosas para nosotros los venezolanos, resulta que en una conversación lingüística en italiano y español nos damos cuenta, como nosotros intuíamos, que pasticcio no se suele decir en Italia, solo en una zona, cuando nosotros creíamos que pasticcio simplemente lo decíamos los venezolanos, en el norte de Italia es que dicen pasticcio y es una receta diferente. ¿Qué tiene diferente el pasticcio que la lasaña William? Es como la lasaña sin tomaco, claro, lo que intuimos es que la gente, los italianos que fueron a Venezuela, en teoría, deberían ser del norte de Italia. Puede ser de diferentes formas, pasticcio no es uno, en el norte puede hacer un pasticcio Ahora con esas palabras, muchachos, lo dejamos con este pasticcio tan delicioso que nos estamos comiendo el día, un pasticcio portugués, mira, mira que esponjoso este pasticcio es. 100% cacao, 100% portugués, 100% pasticcio. . . . Gracias por ver el video.